El segmento de hipergol y uno de los infaltables en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Este fin de semana nos detenemos en la sección de textil para el hogar y les mostramos las últimas tendencias de blanquería que tienen como destino principal el dormitorio. En imagen es un acolchado muy moderno con siluetas africanas y grabados étnicos, confeccionado en gros de algodón, que incluye dos fundas para almohadones cuadrados de 50 centímetros. Se ofrecen como opcionales dos fundas de batista bordada con guardas para almohadones rectangulares de 50 por 70. El juego de sábanas es de algodón egipcio de 200 hilos y presenta como detalles festones de broderí que se repiten en las fundas rectangulares. Está disponible en colores blanco y natural. Al pie de la cama una butaca con baulera de eco cuero negro con capitoné en la que se exhibe una alfombra de lana. En imagen es otro acolchado muy versátil que combina texturas diversas y colores otoñales en un delicado composé. Chantún bordado, algodón, seda arrugada y géneros rústicos hacen de esta pieza de blanquería algo muy combinable. El juego incluye cuatro fundas para almohadones en tonalidades y diseños varios y un almohadón redondo. Se completa esta vista con la alfombra confeccionada en lonjitas de cuero. Cerramos esta propuesta de blanquería para el dormitorio con este acolchado de gros de algodón que presenta una discreta paleta de verdes en un print floral muy delicado. Es de medida king size e incluye dos fundas para almohadones rectangulares de 50 por 70. Se ofrecen como opcionales las fundas cuadradas para almohadones en textura de raso con bordados y festoneados. La despedida es hasta la próxima semana.